Jajajaja, tenemos esta gente de relajo, nos llevamos el movimiento pa otro lado, like. Hoy me puse un flow nuevo, en el cuello me guinde esto, ay, 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 con la grasa encima, encima, ay, 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 ay. To, to, hoy no andamos tripeando, no, 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 no estamos relajando, hoy no hay mareo, no, no hay divareo, que ya la vuelta se coronó. Y ando ruling en la calle con la paca, paca, esta noche con mi corono, tú estás frío de lo mío, hinchate pa'ca, pa'ca. Desconectate, que esta vaina no es para la mente, desacatate, que esta noche no estamos en gente. No, no, no estamos en gente. Que ya la vuelta se coronó, y ando ruling en la calle con la paca, paca, esta noche con mi corono, tú estás frío de lo mío, hinchate pa'ca, 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 ay. Desconectate, que esta vaina no es para la mente, desacatate, que esta noche no estamos en gente. Knock, 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 no estamos en gente. Y solamente dime cuándo y pa' dónde, yo voy a tu casa y la nave pa' que te monte. Apuesto que la discoteca hoy se rompe, y si tú estás quitado, quitado, dale ponte. Que andamos con un flow bien criminal, llégale por la forma de caminar, en este coro nadie puede brillar, así que no forse, no invente, ¿por qué? Hoy me puse un flow nuevo, en el cuello me guin de todo, ay, 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 ay. Con la grasa encima, encima, ay, 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 ay. Hoy no andamos tripeando, no, 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 no estamos relajando, hoy no hay mareo, no, no hay divareo, que ya la vuelta se coronó. Y ando ruling en la calle con la pa'ca, pa'ca, esta noche con mi corono, tú estás frío de lo mío, hinchate pa'ca, pa'ca, qué. Desconectate, que esta vaina no es para la mente, desacatate, que esta noche no estamos en gente. No, 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 no estamos en gente. Shadow blow en el área. Con Light G. Light G. Two and two music. Meto ángulo en Facebook. F.S.B. Great W Pam. ¡Graciasinstate! Guitar Stelle. ¡Graciasinstate! Gracias por ver el video.